Los que le quedan para ganar el partido de Melec Queda poco Roberto Y bien complementaba usted aquello de informar el gol del equipo del Deportivo Azogues Un castigo para Melec Por lo que ha hecho se puso a quemar tiempo de Melec Incomprensible tiene más planta Deliberadamente haciendo tiempo Tiene más equipo que la Azogues Y sin embargo fíjense Ahora Michael Arroyo teniendo a Melec Arroyo la jugó En la punta derecha Viniendo a secar los Andrés Quiñones Llega el gol Llega el gol Llega el gol Llega el gol El gol de Melec Armando Paredes Gol millonario Gol De Melec Se dieron cuenta que eran capaces de ganar el partido Recién cayeron en cuenta Hicieron conciencia Que no podían empatar el encuentro Respuesta casi inmediata Y Armando Paredes Le pone la pelota en el fondo de las fiulas En el minuto 29 de la parte complementaria Paredes contra el poste No alcanza el esfuerzo El esfuerzo se derreó Y viene a desnivelar la cuenta En el Emelec Deportivo a Sogues Hicieron conciencia los eléctricos Don Tumis Y con Tumis Acércate sin miedo Le duró poco la alegría El cuadro guacamayo Pero lo que dice Patricio es cierto El Emelec como que tomó conciencia Despertó de que la situación no podía seguirla así Y se da cuenta de que si quiere puede Que no hay que meterse atrás